Quiero mencionar la próxima aprobación del PERTE de la economía social y de los cuidados que incluye un ambicioso plan integral de apoyo a la economía social y que va a jugar un papel esencial en el desarrollo sostenible en su dimensión urbana y que ha sido siempre clave en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad.